El viento sobre tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el calor Y como me haces sentir Me gusta tu boquita, es el ave rosita Y como me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal La gravedad que me puede elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu par De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besándose al labio, clóxido Ya yo le disto la posi Champú de coco Champú de coco Chame su valet Me vuelve loco Desde el caco Hasta los pedales Lo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal La gravedad que me puede elevar Y me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu par De tu a tu alejido De que me gusta todo de ti 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 Hey, nice girl, oh yeah Yeah I wanna go Gracias por ver el video.